Y ahora, de colores. All of the colors. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. Y de colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. ¿Y a ti? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. All of the colors, they are beautiful, just like you.